buenas buenas cómo están miren la belleza que tenemos por aquí ingresando con nuevo colorcito nueva capacidad lo que es el termo abre fácil si en color amarillo a mí me encantan los colores clarito así que este color me parece muy muy bonito si no recuerdo cuál fue el último que tuvimos recuerdan que estos vienen diferentes diseños diferentes tamaños diferentes colores y luego se toman su tiempo en volver a aparecer con otra novedad si en este caso la novedad es su tamaño su capacidad de 300 mililitros sea más chico de los que ya veníamos teniendo si en su color amarillo como les digo va a destacarse con lo que es abre fácil con la trabita que tenemos por aquí ahora lo vamos a chusmear bien va a tener un diámetro de 6,8 centímetros una altura de 18,8 centímetros y vamos a poder disfrutar si de bebidas frías bebidas calientes llevarla trasladarlas sin riesgo sin derrazme si súper cómodo súper práctico súper seguro atención si acero inoxidable no es apto para bebidas gaseosas ni lácteos si eso lo remarcamos y recuerdenlo siempre va a estar compuesto por lo que es su tapa a rosca con el sistema aquí de abre fácil con los pictogramas grabados en lo que es el candado cerrado el candado abierto o sea cuando lo tenemos ahí en el candado trabadito cerradito por más que presionemos querramos abrir nada si está totalmente cerradito cuando querramos abrir si vamos a correr al candado abierto y a presionar el botón ahí ya nos encontramos y con lo que es el pico para poder beber con comodidad con lo que son las juntas de silicona todo precaución con esto siempre si de no guardar los mojados cuando no lo estemos utilizando tener precaución con las gomas porque recuerdan que aquí en argentina no tenemos respuestas y a veces las cosas de silicona son las primero que se pierden o que se rompen así que precaución y cuidado ahí tenemos por aquí toda la junta de silicona todo lo que es si el flujo continuo en este caso tenemos para beber aquí si recuerden que hay modelos que por ahí vienen como la eco térmica que salió si donde no podemos ver de aquí porque al estar caliente sobre todo con bebidas caliente al estar caliente esto va a estar también si todo el pico todo de acero inoxidable va a estar caliente y vamos a poder quemarnos doble capa de acero inoxidable lo que nos va a mantener si la temperatura hasta por seis horas de frío o de caliente con esto como vimos con los termos de alimentos no sé si en los demás vídeos habíamos remarcarlo si se recomienda un precalentado un pre enfriado depende de la bebida para que dure un poquito más o sea lo pre enfriamos cuando vamos a llevar bebidas frías y lo precalentamos con un poco de agua caliente cuando vamos a llevar bebidas calientes está bueno el diseñito la capacidad me parece cómoda práctica para los otros largos que teníamos si se va sumando otra nueva capacidad va a tener lo que es la junta anti deslizante abajo también si está muy bonito así que pueden tenerlo en cuenta para poder adquirirlo viene solamente con lo que es la cajita y este instructivo que recuerdan que lo voy subiendo a instagram los invito a seguirme en el destacado instructivo encuentran todos los instructivos que voy subiendo de todos los productos que contengan instructivos justamente porque ya saben que no todos los tienen así que bueno está bueno que lo puedan encontrar por ahí ya hoy lo subo y queda ahí guardadito y tenemos acá las instrucciones de cómo está compuesto usos y cuidados lavados y siempre con productos que no sean abrasivos siempre antes del primer uso y luego de cada uso para tener mejores resultados se recomienda el precalentado lo que les comentaba instrucciones de limpieza componentes de termo pues bueno ya les digo remarcamos un poquito todo lo que aquí dice y se los dejo en instagram para que lo puedan ver bien les dije las medidas le dije un poquito de todo cualquier duda consulta lo que tengan y ya lo recomienden o no lo recomiendan dejan en comentario siempre son bienvenidos todo lo que nos ayuda a conocer un poquito más el producto y me despido porque creo que este es el ante último o el último videito de este año así que gracias súmense en el canal gracias por seguir gracias por el aguante